¿Les gusta jugar? Sí. Qué lindo. Canto. ¿Eh? Se los ve muy bien. Sí. Muy esperanzados en poder viajar. Sí. Tenemos muchísimas ganas. Sí, a mí también. Me encanta viajar por el mundo y a empezar a Brasil también. Claro, y poder jugar. ¿Y esto será posible, Juan? Sí, sí. Yo la verdad que tengo muchas esperanzas, mucha fe. De hecho, tenemos las campañas en las redes sociales, que la gente ha colaborado un montón en la página noblezaobliga.com. Y, de hecho, antes que sacamos al aire, me acaban de informar de la página que la van a extender unos días más para que la gente siga colaborando y siga apoyándonos. Nos falta muy poquito para llegar y yo creo que... ¿Cuánto falta? Es importante. Faltarán alrededor de 300.000 pesos en la campaña noblezaobliga. Hemos juntado 500.000 pesos con donaciones de la gente. Y en la federación, en la cuenta de la federación también, debe haber unos 200.000 pesos. En un principio era un millón de pesos. En realidad necesitamos mil dólares cada uno para poder viajar. Claro, todo completo. Pero hace 15 días eran 38.000 pesos por persona. Ah, y ahora aumentó el dólar. Hoy son 42. Claro. Así que en el monto son 100.000 pesos más que necesitamos, ¿no? Pero la verdad que estamos muy contentos, estamos muy bien. La AFA ha tenido un gesto con el tema de los pasajes y toda la indumentaria para poder participar. De hecho, el 11 de abril la AFA va a organizar un evento en ferro que va a ser a total beneficio de nosotros. Y creo que lo poquito que falte, algún alma generosa nos va a dar el dinero para que se nos cumpla el sueño a todos, ¿no? Yo como futbolero y mucho más ellos, impensado que una selección con síndrome de Down hoy pueda estar disputando un mundial, ¿no? Vamos a explicar algo que es importante, que es los chicos tienen el apoyo del AFA en cuanto a los pasajes. ¿Por qué hay un problema para viajar? Bueno, porque no dependen de la AFA, no dependen de la AFA directamente, la selección argentina de futsal con síndrome de Down. Y esto es un gris, están en un gris que hace que no dependen ni de la cuestión paralímpica, de los Juegos Paralímpicos, ni del Comité Paralímpico Argentino, ni de la AFA. Entonces tienen que buscar sus propios recursos para ir. Es tal cual, el fútbol intelectual, porque ellos pertenecen a la discapacidad intelectual, ahí tenemos un gris realmente, porque tiene representación internacional, pero no tiene apoyo económico. O sea, como estar fuera del movimiento Paralímpico, no tenemos los recursos. Entonces, tanto la federación tiene los halcones que están entrenando, que están en Navarro, así que le mandamos un saludo a los chicos que nos están mirando. Sí, no, quería eso, la arenga, quería que me la explicaras, y además, ustedes hacen un saludo, a ver, ¿cómo es que lo hacen, Lucas? El saludo que hacen en la cancha. El saludo que hacemos es... ¿Cómo es? A ver, Nico. ¿Cómo es? A ver, Nico. Sí, ¿y qué dicen? Y ahí, y ahí hacemos Argentina. Vamos a Argentina. Ah, y levantan. El encargado de esto es Javi, el capitán, el capitán no, perdón, el arquero, él es el encargado de la arenga. Lore, los chicos, es importante, ¿se entrenan como cualquier equipo de fútbol tradicional, como cualquier selección? Tal cual, nosotros, yo soy un poco la cara visible, pero está el preparador físico, el ayudante de campo, el asistente, nutricionista, psicóloga, médico, ginesiólogo, y todo el laburo los hacen los profes en cada una de las instituciones donde ellos participan, porque tenemos chicos de Rosario, de Mar del Plata, de Azul, del Conurbano, de Capital Federal, una selección, tratamos de hacerla lo más federal posible. Sería bueno que estén bajo la órbita de la AFA, es algo que nosotros consultamos con la dirigencia de AFA y nos dijeron que están haciendo las gestiones para poder absorberlo, porque que esta selección de futsal sea parte de la AFA y no tengan que salir para disputar un mundial, algo que hacen todos los países del mundo, todas las selecciones, Italia, Portugal, que son los principales candidatos, que hacen orgánicamente desde las asociaciones de fútbol de cada país, que la AFA también puede hacerlo con ellos. Bien, a propósito de ser hoy el día mundial, justamente del síndrome de Down, de tomar conciencia de todas las capacidades que tienen aquellos que tienen esta discapacidad, solamente esta diferencia cromosómica, bueno, queríamos visibilizar este reclamo que vienen haciendo hace mucho tiempo, los queremos tener acá con la copa, ¿ok? ¿Lucas y Nico? ¿Quedamos? Bueno, listo. Como siempre digo, sin duda, si no salimos campeones del mundo se van a pegar un susto bárbaro. Ay, qué lindo. Gracias, Juan. Muchas gracias.